Hola a todos, mi nombre es Andrés Abogal, soy graduado del Programa de Comunicación Social en Modalidad Virtual. Actualmente tengo a cargo todas las comunicaciones de educación virtual para toda la comunidad, entre ellos estudiantes, tutores y centros de servicio universitario. Bueno, mi función principal dentro del Departamento de Comunicaciones es desarrollar estrategias que impacten a toda la comunidad virtual. Una comunidad que actualmente ya supera los 30.000 estudiantes entre pregrado y posgrado virtual. Lo que hacemos básicamente en el Departamento es enviar los comunicados, desarrollar todas las campañas informativas y hacer los videotutoriales, todo para que nuestros estudiantes se mantengan 100% informados. Hoy me gradué de Comunicador Social en Modalidad Virtual. Realmente para mí esto es una experiencia grandiosa, estoy muy feliz y realmente aquí es donde veo materializado ese sueño. Me siento supremamente feliz y orgulloso de haber pertenecido a la familia del Poli Virtual. No contaba con el tiempo para asistir a una universidad presencial y esto me lo brindó el Poli Virtual. Así que invito a todas las personas que como yo no tuvieron el tiempo de asistir a una universidad presencialmente, se acerquen, conozcan más de la universidad, conozcan más de esta institución que es excelente académicamente y se inscriban para que como yo cumplan también sus sueños.